La respuesta es sí. Tanto mi padre como mi hermano, que son los únicos familiares masculinos que tengo y los únicos familiares en general, son potencialmente violadores y maltratadores. Tengo la suerte de que intentan deconstruirse, pero eso no quita que hayan cometido muchísimos... Bueno Zorrilu, supongo que te estarás refiriendo únicamente a los hombres que forman parte de tu familia. La chica dio una respuesta pues con mucho sentido. Tú conoces a los hombres de tu familia, por algo lo dirás. Pero quiero añadir algo que de hecho incluye el tema de los aliades. Recordemos que muchas veces cuando alguien del grupo de odio de moda te dice que alguien está en deconstrucción o que está inventando deconstruirse, es porque básicamente le dice que sí a todo. Porque donde hagas un pequeño cuestionamiento eres un machista misógino, el diablo. Sobre todo en grupos ya tan radicalizados como las feministas misándricas de España o Argentina. Entonces dense cuenta de algo. Se dice que la deconstrucción es un proceso, nunca terminas de hacerlo. Y ese es el pequeño parche con el que tapan que incluso los hombres que las apoyan no dejan de ser potenciales violadores. Porque como dice la gran filósofa, ¡son hombres! Y por lo tanto, pueden someterse a todo lo que quieran, pueden decirles que sí a todo, pero nunca van a dejar de ser el enemigo. Por eso, como decía el buen Alex Caballeros, nadie quiere a los aliades. De este lado, porque es irónico, es absurdo ver a alguien apoyando a un grupo que los odia. Y del otro lado, pues porque los odian, porque son hombres. Ah, que por cierto, esto de que la deconstrucción es un proceso, etcétera, también es el parche con el que se permiten odiar a cualquier mujer disidente. Porque ah, no se ha deconstruido, sigue con dinámicas misóginas interiorizadas patriarcales, y entonces puedo golpearla con un martillo si se me opone.